y estos son los juegos gratis del plus para ps4 agosto 2020 call of duty model warfare 2 campaign remastered y fall guys vamos a dar un pequeño vídeo ahí los tenéis bueno esos fueron los del mes pasado esos son los de este mes venga un saludo y hasta luego nos vemos en mi canal